Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la taza hasta que te canses Chia tan y me des tu corazón Y tócame bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Máu Máu Máu